¿Qué es la delegación de la Cámara de Diputados? Fuimos una delegación encabezada por nuestro presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, y varios parlamentarios más. Fuimos al undécimo diálogo político con China. A mi juicio fue muy bueno, muy productivo, en el cual nosotros expusimos distintos temas en materia agrícola. Usted sabe que hace dos años atrás, cuando se hizo este mismo diálogo político, los arándanos no podían ingresar a China. Y hoy día los arándanos es uno de los principales países exportadores hacia China. Por lo tanto, los diálogos son productivos. Hoy día fuimos también por el tema de tratar de incorporar a los cítricos también para que puedan ingresar allá. Y además con el tema de las peras, que para el norte, obviamente, que los tiene bastante complicados. Y yo creo que es importante abrir los mercados. Y en eso China se abrió completamente. Nos dio la posibilidad de estar con altas autoridades de China, las cuales estaban todos de acuerdo en que nuestros países tenían que ser unidos, ¿no es cierto?, para poder desarrollarnos de mejor manera. También nuestro presidente hizo una reunión muy buena con la Asociación de Fútbol de China, en el cual también le solicitamos cooperación. Nosotros tenemos entrenadores buenos, nosotros tenemos jugadores y ellos también nos pueden capacitar en temas de infraestructura y cosas de ese tipo. Por lo tanto, yo creo que fue un gran diálogo político. Yo creo que las conclusiones, obviamente, que son positivas para ambos países. Y la verdad, yo vi a los chinos bastante conformes con nosotros y muy contentos de poder recibirnos. Porque tenemos una historia larga con los chinos y siempre han sido buenas. Además, acuérdese usted que Chile fue el primer país en abrir embajada en Chile en el año 70. De manera que ellos nos consideran de buena manera y nosotros fuimos a plantearles nuestros temas tanto agrícola como comercial y políticos también. Muy importante. Yo creo que eso debiesen hacer todos los países. Yo creo que el mundo, como está hoy día desglobalizado, es necesario conversar. Es necesario mirarnos a las caras, porque ahí teníamos al presidente de la Asamblea China, que es el segundo más importante del país, con varios parlamentarios más. Y nosotros estábamos enfrente, diciéndonos las cosas cara a cara. Y yo creo que es importante hablar con la verdad y con sinceridad. Nuestro pueblo, ¿no es cierto?, chileno, están vigas de desarrollo. Ellos están bastante más desarrollados y obviamente que nosotros queremos crecer. Y la exportación nuestra de productos agrícolas es muy importante en China. La energía es fundamental. Ellos tienen empresas que generan electricidad, ¿no es cierto?, ya sea nuclear, ya sea hidroeléctrica. Y nosotros tenemos un potencial tremendo en el norte de Chile, con el desierto más ario de todos y donde la energía solar pudiese incluso alimentar otros países. De manera que nosotros también le planteamos ese tema, que en el tema energético nos pudiesen cooperar y colaborar para que nuestra matriz energética de aquí a 10 años más pueda diversificarse un poco y salir de lo que es el carbón y la energía hidráulica. Hay que tener presente que este diálogo es el más importante que hoy día existe para el Parlamento chino, con países de nuestra órbita, por así decirlo. Se ha realizado de forma permanente y eso permite también ese acercamiento importante que existe con el Parlamento chileno. Es importante tenerlo presente porque hoy día uno de los principales, o mejor dicho, el principal socio comercial que hoy día tiene Chile es justamente China en los intercambios de exportaciones como importaciones y la apertura de nuevas fronteras para productos que se generan en Chile es muy, muy relevante. De hecho, nuestras intervenciones justamente fueron en ese sentido, la apertura para lo que significa los cítricos, por ejemplo, de la cuarta región. Si bien es cierto, yo no estoy en la Comisión de Agricultura ni pertenezco a esa región, pero sí es un tema que nosotros planteamos sobre la mesa. También el tema político, por supuesto, pensando siempre en el tema de paz en el mundo, y de la solución pacífica de los conflictos, igual apoyamos, por supuesto, las alternativas que hoy día está buscando China en ese aspecto, como la situación solicitada al Parlamento chino respecto del apoyo hacia nuestro país de la situación que tenemos con la República de Bolivia, particularmente en la demanda que ellos tienen. Por lo tanto, uno también tiene que ir buscando no solamente socios comerciales a nivel internacional, sino que también en el tema político. La presidenta había estado en China una semana antes, que es, no es cierto, el Poder Ejecutivo de Chile, la administración propiamente tal del Estado. Y el acercamiento que existe del Poder Legislativo es afianzar, reafirmar el trabajo que se está haciendo como Estado. Aquí, independientemente de los colores políticos que puedan existir, es un trabajo de Estado que se está haciendo. Yo hoy día pertenezco a la oposición, pero por supuesto es un trabajo que pasa más allá del color político propiamente tal, y por lo tanto, este es un trabajo que debe seguirse realizando a futuro, a fin de ir posesionando de buena manera nuestro país en China, mantener los lazos que se han podido conquistar y ahondarlos aún más, a fin que, por supuesto, pueda significar para nuestro país y también beneficio de carácter económico y político en todo lo que significa este trabajo que, como ya se señaló, partió con la Presidenta de la República y se reafirmó con el Congreso Nacional a la semana siguiente. Hay una planificación muy importante que ellos realizan, todo dependiendo claramente de su régimen político que ellos tienen, es un sistema político centralizado, de partido único, si bien es cierto, ellos dicen que existen ocho partidos más, pero que piensan lo mismo que el partido gobernante, por lo tanto, no hay una oposición propiamente tal, pero por supuesto que el trabajo que se pueda realizar es relevante a fin de que podamos sacar experiencias de ello, particularmente, lo que ya señalé, el tema de la planificación urbana, en todo lo que significa la planificación económica de un país que hoy día está creciendo a índices que son envidiables, si bien es cierto, a lo mejor la situación de la empleabilidad, el ingreso mínimo que ellos tienen es bastante más bajo del nuestro, pero bueno, son situaciones que ellos también tendrán que mejorar con el tiempo, porque el crecimiento económico también te permite que se mejoren los salarios a futuro, como en algún momento ocurrió con nuestro país. Por supuesto, la presión que ellos puedan hacer internacionalmente es muy relevante para la conservación del mundo entero, pero sí llama la atención, y los que estuvimos en Beijing, la contaminación que existe también en la ciudad es bastante grande, por lo tanto, si ellos quieren exigir internacionalmente, también tienen que preocuparse de su situación interna que ellos tienen, y lo digo con mucha responsabilidad, no es una crítica, porque no me puedo involucrar en temas internos que ellos puedan tener, pero me parece muy bien que ellos se preocupen del medio ambiente a nivel internacional y manifiesten su protesta, pero también deben preocuparse de su situación interna, que nos dimos cuenta, los que estuvimos ahí 4 o 5 días, que la contaminación es bastante importante en la capital de China. Gracias por ver el video.